A veces la cámara se me queda corta. Yo estoy viendo la realidad y pones la cámara y dices ahí. Por eso trabajo mucho las fotos, para que se parezcan más a lo que yo siento y a lo que veo. No me gustaba nada el color fotográfico, porque era color fotográfico, no era el color de la realidad. La realidad no es así, no tiene el color que tienen las fotos. Entonces yo perseguía ver en una fotografía más un conjunto de cosas que me llevó a pintar las fotos y a crear un lenguaje muy propio. Desde muy pequeña quería dedicarme a la pintura. Mi abuelo por parte de mi padre era pintor y fotógrafo. Yo iba a la casa de mis abuelos en verano y ahí veía, subía a un piso arriba, que estaba su estudio con todo como él lo tenía. Con sus caballetes, sus paletas, sus cámaras de fotos de madera antiguas. Yo estaba en academias de pintura, dibujo, escultura, preparándome para ser artista. Y tenía un compañero que siempre me hablaba de una escuela, que es el Fotocentro. Un día la acompañé y la verdad es que me encantó ver el laboratorio, ver cómo salían las fotos en el líquido, ver cómo el papel entraba blanco y empezaba a aparecer la imagen. Ahí me pareció increíble. Por allí estaban los que hacían la revista Nueva Lente y eran gente con unas ideas muy claras que querían que la fotografía pudiera ser considerada arte y renovar la fotografía en España. Me empujaron mucho a la fotografía. Luego me fui a vivir a Barcelona. Los primeros trabajos que encontré fueron gracias a la fotografía en revistas. Y fotos muy, muy icónicas mías. Han sido mecenadas o producidas por revistas como el Penthouse, el Playboy. Las fotos más contundentes y más fuertes, que parecen de la momida. Claro, yo venía de Madrid y que estaba la cosa empezando, pero yo creo que no tiene nada que ver con Madrid. Era algo que estaba pasando dentro de nosotros. Me daba igual donde estuvieras. Yo digo que hay fotógrafos cazadores y fotógrafos como agricultores. Entonces yo soy más agricultora que cazadora. También he estado muchos años con una cámara de placas. O sea, que pones el trípode en la cámara y no te mueves de ahí. Entonces me gusta mucho montar mi propio escenario y poner a los actores ahí. Y sobre ese teatro que he creado y que lo he sacado en blanco y negro, entonces luego viene la pintura. Igual una foto me he tirado cinco meses pintando una foto. A veces he tardado dos años en el entregar un retrato. Pienso que la mejor manera de aprender algo es cuando tienes la necesidad de hacerlo. Yo con la fotografía la aprendí mucho preguntando. O sea, cuando veía a alguien que me gustaba cómo lo hacía y decía, esos grises cómo los consigue, le preguntaba si podía tener la oportunidad. En los libros hay cosas, pero cuando hay una persona que ha conseguido una maestría en algo, es la persona que más te lo puede contar. Si tú no crees en lo que haces, no se lo vas a hacer creer a nadie. Cuando hablas con el corazón, llega al corazón de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!